Ok, podemos ver aquí SPY, vamos a ver, el SPY pueden ver como, voy a poner el cloud, ok, pueden ver aquí como no, está yendo lateral aquí, ok, y Cabal aquí acaba de topar en el 50 promedio móvil, ahí podemos ver como está topando en este 50 promedio móvil, después que lo rompió y ahora topó, va a ser interesante ver que hace el lunes para, si confirma este rompimiento aquí, que tope aquí y continúe yendo a la baja para determinar la tendencia, aumenta de la rune, tiene fuerte señal bajista, ok, y si vamos, perdón, voy a poner Seasonality Trader, ok, y si vemos el SPY, Ok, vemos como es un 8-2 yendo aquí a la baja, ok, fuerte 8-2. Siguiendo aquí, bajista, 8 años bajista, 2 años salsista, fuerte señal bajista en este, así que esta es la época del año, igual si vemos QQQ, no está marcado, voy a poner un 5-5, aquí si vemos el Dow Jones, un 8-2, así que el 8-2 y 5-5 y 8-2 también en el SPY, que son los más marcados ahí, perdón, ya tenía abierto el SPY aquí, ok, con un 8-2 yendo a la baja, así que yo creo que la tendencia va a seguir bajando, yo creo que se lo vamos a poner en pequeños retracement, y de ahí va a haber una corrección fuerte, porque todavía no hemos visto, después de esta movida fuerte, ok, no hemos visto ningún movimiento fuerte ahí, ok, así que vamos a ver, hoy vamos a repasar los trades, ok, Ford, ok, Ford vemos como estado casi lateral aquí, peleando sobre este 50, y pueden ver aquí el 50 y el 200 promedio móvil, Verizon fue uno que pusimos ayer, ok, me gustó porque tuvo el Gap Down, este fue el Gap Down rompiendo la nube, había acumulado aquí, fuerte señal bajista aquí, miren el Irun, fuertes extremos, así que creo que Verizon va a caer más, y este es un Weekly, así que va a caer más, para la próxima semana, ok, si habíamos cerrado, cuando vimos este fuerte movimiento al system, no teníamos mucho tiempo y ha ido doji doji, pot, ok, pot, poquito a empezado, pueden ver ahí como ha empezado a caminar a la alza, a la alza, a la alza, a la y tuvo este bonito patrón, miren como tuvo este fuerte reversal pattern, esta vela toro cubriendo la vela oso, empezó a caminar al cista aquí, ok, vamos a ver, los straddles chevron, ok, este fue uno de los straddles que pusimos esta semana, mira como ha estado lateral todavía, estamos esperando que rompa o a la alza o a la baja este movimiento, también nos gustó como straddle trip advisor, que lo habíamos posteado, miren este fuertísimo movimiento lateral aquí, ok, Holly Burden, este trade habíamos cerrado de un día al otro, porque lo vimos aquí, subió, y ahora ha hecho doji doji, debería seguir subiendo, pero lo habíamos tomado profit, como de Tiffany, Tiffany ha caído bonito, ahí teníamos el 60, y sigue cayendo, lo vimos desde aquí, perdón, perdón, lo vimos desde aquí atrás, mira como estaba bajando, bajando, hasta aquí, Wells Fargo, ok, este es un put, otro que ha hecho un pequeño, empezó a caer aquí, ok, y ahora ha regresado, vamos a ver si continúa su bajada, este tenemos el junio, bueno, el put que teníamos el 47, 50, había llegado cerquita ahí, todavía está bajista, como de TGX, ok, ahí tenemos el 70 put, y este ha sido bien volátil, porque miren como hizo gap down, subió, boom, fuerte señal bajista otra vez, porque hizo gap down, boom, boom, bajó, otra subida, era el doji secure, podría que esto va a caer bonito, que este ha sido un techo fuerte, y esta vela es muy oso, porque cuando es negra, quiere decir que abrió al sista, aquí, y cerró a la baja, se abrió con gap, y cerró bajista, así que es fuertísimo, es como un bear cayendo, en esa posición, vamos a ver paypal, paypal cayendo bonito, ahí teníamos el 39 put, y ya está empezando a caer, bien bonito, ayer cayó, rompió oficialmente ahí, el 50 promedio móvil, y está empezando a ir a la baja, ok, vamos a ver, ebay, ok, ebay, otro que está a punto de caer fuerte, porque miren como ha ido, lateral aquí, fuerte bajada, lateral, listo para seguir yendo a la baja, Ford, ya lo habíamos visto, Facebook, Facebook es uno que estamos vigilando, porque Facebook, creo que posterioridad, ha hecho fuerte, mira como otra vez rebotó en esta, doji, cuando rompió este con un gap up, para ir a lateral, lateral, yo creo que, es una de las poquitas que creo que va a ir a la alza, lo único duro que si el market está bajista, no me gusta tanto ir en un trade, a la alza ahí, pero, ok, WPX, esta es la zona que cerramos, WPX, bonito trade alcista, que caminó, con profits, mandé a cerrarla, MGM, estamos dentro, ahí tenemos, el Julio Put, miren como ha acumulado en esta zona, peleando sobre esta, cuando una vez rompa esta zona, yo creo que vamos a ver, fuerte bajada, Lending Club, que tenemos el 4, este es uno de los poquitos calls que tenemos, también, miren como acumuló en esta área, acumuló, 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 ok, y tenemos ahí el Junio 4, Junio 17 Call, ok, Yahoo, también es otro, que tenemos call, y es otro que ha ido, en el lateral, boom, 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 gap up, lateral, y hoy un fuertísimo, si cierra así, es un fuertísimo hammer, para ir a la, a la alza, vamos a ver, HZNP, es otro que tenemos call, nos gustó cuando hizo este, pequeño, ah, movimiento, aquí ven como hizo este, ah, Island Reverse, porque Gap Down, Gap Up, lateral, listos para ir a la alza, ok, este es uno, miren como, está haciendo casi este triángulo, este fuerte patrón, que cuando rompa este, otro de los poquitos, también, que tenemos alcistas, forma, FLR, uno que tenemos, PUT, está queriendo empezar, nos gustó desde aquí, right, que hizo Gap Down, lateral, 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 hoy Gap Down, ah, pequeño retroceso, yo creo que este tiene bastante, para, para ir a la baja, vamos a ver, TCK, ok, este tenemos el 8, ah, June PUT, miren como ha ido lateral, fuerte bajista, acumulado, y ahora creo que viene la, la bajada, new, ok, es una que, está bajando poquito, 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 ya rompió, el, 50 promedio móvil, entró la nube, y este nivel, ya creo que, continuamos yendo a la baja, ahí tenemos, el 45, ah, May PUT ahí, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, A-MAT, ok, y este fue uno, que hoy, mega movida, que tuvo, right, miren este, Gap Up, rompiendo este, este alto, ok, ah, bien fuerte, como se revirtió esta, posición, tenemos el 19, ah, PUT, que era aquí, y hoy, con los Earnings, hizo un Gap Up, eh, fuerte, este, LGF, ok, esto es uno, aquí tenemos un call, en LGF, me gusta aquí, miren como, creo que este va a ser uno que va a POP también, miren como ha acumulado, de esta forma aquí, rebotando aquí, listo para ir, a, al Sista, TZA, es uno interesante, aquí estamos viendo, a ver, porque si la bolsa empieza a bajar, este va a ser uno fuerte, para ir a la alza aquí, Cores, este es uno que ya habíamos cerrado, a ver, fuertísimo, teníamos PUT, teníamos el 50 PUT, y cayó, TASER, este era bonito, STRADDL, TASER, lo voy a mandar a cerrar, RET, ahora viene como, y lo habíamos puesto, DIRECTIONAL, también, el equipo puede mover como, ido lateral, y rompió fuerte a la alza, bonito, TASER, GME, 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 hoy dio un bonito, a hammer, vamos a ver si empieza a caminar, quiero ver, cuando salen los earnings, GME, el 26, si eso lo mueve, GameStop, Intel, ya lo habíamos visto, REC, Intel, hace unas semanas, ARMH, otro que he estado, así formando este, triangle aquí, queremos ver si, al fin, tuvo su primer movida, regresó, ahora vamos a ver si, continúa yendo a la baja, estos son los últimos, trades aquí, que he repasado, bien importante, a los que tienen, aquí, Option Hunter, esta mantenimiento, voy a anunciar ahí, en el chat, en cuanto ya este listo, estamos haciendo, unos changes, ok, yo digo, unas horas, va a estar listo, voy a poner ahí, en el chat, una vez esta, listo, para entrar otra vez, ok, si que tengan feliz día, éxitos, a todos, y nos vemos, esta tarde, perdón, en unos minutos, para la sesión, de Forex, listo, la sesión, las rutinas, no lo haces, ya, para la sesión, aquí, связión, Gracias.